Música 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 Ramímero azúcar, no azúcar, pa'l minoría, ta' ti Azúcar para viviente, me importa qué vara que aquí Eres tipo de azúcar, azúcar, ay azúcar macuna que Azúcar pa'l minoría, la azúcar pa'l minoría Azúcar, 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 azúcar Hay azúcar para los que yo, azúcar pa'l minoría Nada de emoción, nada de paciencia Porque el marismo, el mar de noche va a vivir a mi El ritmo que traigo, el pedido va a dar un poco El ritmo es para ti, el ritmo es para ti Baila, 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 baila Sucar, azúcar, azúcar, azúcar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.